La estrella pop del momento Para Polino que ha lanzado su disco, señores, ídola absoluta La cantidad de gente que en la semana me pidió venir al programa Le dije, bueno, muchas gracias, me podés ver otro día No, a vos no, Gil, la quiero ver a ella Ah, perdón, bueno, perfecto Señoras y señores, aquí está, los va a acompañar a Peter Alfonso, a Flor Viterbo Fuerte el aplauso para recibir a la señorita Lali Lali Esposito ¡Oye, Lali! Soy tu asesina Soy tu asesina Soy tu asesina Soy tu asesina ¿Cómo es ese saludo? Hola, Jope, querido Te venía de casa, viejo Gracias ¡Es una diosa! Hola a todos, buenas noches ¡A Rubia! Bueno Mirá lo que es esto, no es impresionante Quedó gente afuera Tu hija quedó afuera Quedó la mamá afuera, quedó mi hija afuera por edad No, hoy tenemos un boloquio familiar impresionante Antes que nada, felicitaciones por el éxito, por todo lo que estás haciendo Por tu carrera como solista, por los cinco óperas, por el disco, por todo Muchas gracias, me mandé, cualquiera No, estaba muy feliz actuando Lo hacía de muy chiquita Y siempre estaba ligada a la música de alguna manera Porque viste que laburando con Cris Morena es así Cantás, bailás, además de actuar Y tenía muchas ganas, tenía ideas de canciones y de cosas Y nunca lo podía llevar a cabo por tiempos Y el año pasado, mientras trabajaba en Solamente Vos Con Adrián y Natalia Dije, es el año, si no, no lo hago nunca, es el momento ¿Pero ahí se te ocurre este lanzamiento como carrera como solista o ya lo tenías? No, mientras hacía la novela grababa el disco A las cuatro de la mañana grababa el disco, no, una locura Una locura Pero si no lo hago ahora, que tengo quince Además es lo que tiene, bueno, esto que uno ve un montón de cantantes pop De chicas afuera que vienen Y realmente no hay cantantes, ¿verdad? Te digo, hay un mercado ahí Y lo ves acá cuando surge alguien así importante Y que hace bien las cosas, como en este caso lo estás haciendo vos ¿Qué hay de un mercado realmente para mujeres así como vos con su carrera solista? ¿Hay algo para desarrollar? O sea que la idea, más allá de lo que vos sos, lo talentosa que sos ¿Existe el mercado también acá? Es que yo lo miré desde ese lugar A mí como fan me pasaba Que no podía creer que ningún artista que esté en la música, sobre todo en el pop Lo haga en castellano Porque es lo difícil, vos pensás A mí me gusta bailar hip hop, por ejemplo, ¿no? Y todo es en inglés, obvio Todo es muy americano, que está buenísimo Pero yo decía, necesitamos O sea, si no lo hago yo, por lo menos que lo haga otra y la voy a ver al show, ¿viste? Como alguien que haga pop en castellano Este pop con la fusión dance y hip hop Y me mandé y tengo unos productores increíbles Que son los chicos de tres músicas Que confiaron en mí Y lo hacemos de manera independiente ¿Ah, sí? Claro, así que el remo, que es el remo mal... ¿Pero no has firmado Cotato con ninguna compañía internacional, nada? No, quise hacerlo... Quise hacerlo... Libre queda mal Pero en realidad era que había laburado muchos años con multinacionales Para las novelas y todo Que es una gran experiencia Pero como eran, viste, son tus bebés Son tus canciones, tus letras, tus cosas Dije, voy a probar a hacerlo yo, a ver qué pasa Y estaba la gente, así que una locura, ¿viste? Yo dije, ¿cómo va a ser un ópera? Estamos todos locos Con uno ya decías que era una locura Yo dije, chicos, estamos mal ¿Quién se piensa que soy? O sea, y llenamos cinco Pero gracias a la gente, posta Increíble Y ahora, ¿cómo juega en tu carrera el hacer una tira? ¿Vas a comenzar una tira ahora? Digo, ¿cómo juega para tu carrera musical todo esto? Con la tira que va a hacer con Facundo Bueno, voy a terminar esquizofrénica Muy seguramente Cantante, actriz No sé qué voy a elegir Pero el año que viene me voy a dedicar también a actuar Que es algo que me encanta No digo por la gira Porque justo hay un desarrollo muy grande Y hay como una explosión tuya a nivel cantante también Hablé con Noelia Pompa Que me va a suplantar Yo tenía que haber bailado con ella Mirá, me ponen estas dos personas Mirá lo que son Un metro noventa cada uno Mirá, me clavé esto No, sí Es manejar un poco la agenda Ver en qué momentos Los fines de semana En la semana se graba Así que nada Hay que comer bien, dormir y ser responsable No conozco otra manera de trabajar Dejaste, Marce Perfecto, muy bien Bueno, ¿cómo han sido los ensayos? A ver, ¿bien? ¿Qué tal acá? La sincronicidad con los muchachos Estas dos personas son hermosas Lo quiero decir Son buena gente Son buenos compañeros Yo fui como con miedo Porque nunca estuve acá Estuve con vos Con los teenagers acá Pero yo era muy joven Éramos todos jóvenes En el 72 fue eso Así que volver ahora Y que ellos me hayan convocado Lo más Y ensayamos y nos divertimos Con el coach también Con Marian La verdad que fue Real lindo proceso Fue una semana Una semana increíble Y vamos a ver cómo sale Nosotros la pasamos bien Vamos a ver Acá hay enorme Tremenda la expectativa que hay Tremenda Tampoco piense que vamos a hacer una Bueno, no, no Es tremenda la expectativa La expectativa es tremenda Ahora vamos a ver Y además el jurado después Vamos a ver cómo lo ve Sí, hay que divertirse Para eso es la música Para eso es este programa Así que a eso vinimos Pero para si todavía no bailo ¿Qué querés que cante antes? Le das un dedo y te agarran el brazo Es bailando por un sueño Claro, no es cantando Chicos ni es comedia musical ¿Ok? Listo Perdón, la señorita es chiquitita Pero como tiene la camiseta de San Lorenzo Le vamos a permitir Buen, buen, buen Claro Y haga lo que ella dice Perdón, ¿qué dice? Me dice No, me está diciendo algo Lo saludó Lali Dijo, Jope Apenas lo vio Está con tres ginesiólogos Lali Porque tiene problemas en la pierna ¿Qué? ¿Qué me decían? No, no Que no es chiquita Tiene 12 años Por eso está en el estudio Ah, 12 Ah, mi hija no entró por un tiempo ¿Por qué tiene 11? Claro Claro Pero podíamos hacer un... Por un año Claro, Marcelo es tu hija Yo pensé que era 18 Ah, por eso Juanita me dice Yo no puedo, papá No se arregla Si es de 12 Tiene 11 y cumple ahora en dos meses Claro Fíjense de joradar Es indeclinable, Marcelo Le hacíamos de... No, no se puede ¿Cómo decís eso? Sos un hermano ilustre Sos un empleado vos también Es como los nigerianos Que los anotan viste tarde No hay problema Bueno Bueno, bueno Por dos meses No entró a verla Estaba muerta hasta la mañana No ¿No te hacen la gamba para traerla? Por eso A mi hija no la dejaron pasar Qué loco No, el ilustre no Antes tenía más peso yo acá Bueno Se están cagando Se me están cagando Pero de una Olvidate Bueno Bueno, ¿estamos? ¿Para qué? ¿Vos vas a hacer algún chido o algo? Porque nos tenemos... Voy a hacer... Mirá como sabés Muy bien Vamos a hacer un chido Mirá como ya tenés Va a presentar esta pareja Lo voy a hacer Porque me tengo que subir Bueno, perfecto Muy bien Señores